Desesperado sobre una luna azul Caminas tanto sobre la galaxia Justo cuando te subes a la oscuridad Quiero ser parte de la huida No, no te alejarás No, no vuelve a brillar Mira la galaxia Mira como explota No quieras pretender que estás aquí No, no vuelve a brillar Viajas en tu nave como esfera No diste grave nada al escapar No quieras pretender estar muy lejos Si aún quieres regresar Mira la galaxia Mira como explota No quieras pretender que estás aquí Si aún no hay un día de hoy Si aún no hay un día de hoy No hay un día de hoy No, no hay un día de hoy Tal vez, if we stay again, con mucho más Esta vez, no olvidarás de mí Esta vez, me olvidaré de ti Si me olvidaré de ti No hombre, a mí no me olvidaré Si te deje, no olvide Si me olvidaré de ti Gracias por ver el video